¿Qué es la ley de reforma civil? También vía de evaluaciones, desempeño, capacitación, en fin, un Estado moderno, profesional, que es lo que no tenemos precisamente en muchas áreas del Estado. Tenemos áreas de excelencia en algunos puntos, algunas instituciones son modernas y eficientes, pero la mayor parte todavía viven rígidas con, digamos, cánones vinculados al patrimonialismo o a la corrupción simple y llana. Bueno, Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la aplicación de la reforma de servicios civiles? Va bien, va muy bien, porque está, digamos, dentro del programado, dentro del planificado. Estamos al octavo mes de la inicio de la vigencia de la norma y tenemos hasta el 20 de febrero 111 entidades que ya están cruzando esta hoja de tránsito que tenemos. Y que es muy importante porque lo que es... ¿111 de cuántas? ¿Cuántas? Son 111, digamos, que principalmente son del Poder Ejecutivo, o sea, de entidades del... ¿Del Poder Ejecutivo cuántas hay más o menos? Estamos hablando de más o menos unas 150 más o menos, ¿no? Ah, estamos con, digamos, hay un... Hay un porcentaje muy alto, muy alto. ¿Y las que no han entrado, por qué no han entrado? No, básicamente lo que nosotros queríamos y la estrategia que habíamos planteado es, desde el año pasado, era, primero, entramos con el gobierno nacional y gobierno local y gobierno regional, digamos, dado la coyuntura política de elecciones del año pasado, era muy difícil que comenzaran a cruzar eso. A pesar de eso, tenemos algunos gobiernos regionales que han ingresado. ¿Cuántos gobiernos regionales han ingresado? Son cinco gobiernos regionales y unas 15 municipalidades. Pero, digamos, nosotros entendíamos que las elecciones se iban a llevar a que las decisiones comenzaran a tomarse después. Ahora, digamos, en este periodo, este primer trimestre, estamos conversando, ellos están, digamos, tratando de comenzar a hacer su gestión. Por lo tanto, sabemos perfectamente que recién en el segundo semestre comenzaremos a trabajar con gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, lo principal y lo que queremos es que este año todas las entidades del gobierno nacional estén dentro de la ruta. No que hayan terminado la ruta, porque la ruta tiene algunas complicaciones como es la mirada interna, la mirada de procesos, el cambio de la propia institución. Entonces, eso no es fácil. Sin embargo, estamos bastante contentos porque muchas instituciones están bastante avanzadas, se ha tomado muy en serio esto, se está haciendo de una manera muy técnica y el resultado creemos que va a ser bastante, digamos, bueno para el país. ¿Cuánto tiempo demora más o menos la hoja de ruta famosa hasta que la entidad ya culmine el proceso? Depende, depende de la complejidad de la institución. No es lo mismo, por ejemplo, el Ministerio de Transportes que el Ministerio de Cultura por número de personas, por procesos. Entonces, uno va a demorar más que el otro, ¿no? Entonces, y eso lo entendemos y lo que hacemos es adaptarnos a esas circunstancias y apoyarlos y asesorarlos técnicamente para que eso suceda. Se lo pregunto porque si la cosa demora mucho, como me imagino que si es un proceso de verdad, tiene que demorar su tiempo, ¿no? Porque, como usted bien dice, hay un esfuerzo de autorreflexión en la institución, de definición de objetivos, de perfiles de trabajo, en fin, qué puestos se necesitan. Es toda una definición. Si la cosa demora un buen tiempo, el problema es la continuidad del esfuerzo, es decir, que el esfuerzo se mantenga. Porque es un esfuerzo complicado, ¿no? Las entidades, por ejemplo, tienen capacidad de autorreflexión, de abstraerse del día a día y pensar sobre sí mismas. ¿Tienen esa capacidad? Digamos, lo que estamos encontrando es que es necesario ayudarlas a eso. Y ayudarlas directamente a partir de servir con asesoría técnica, pero adicionalmente con algunos consultores especializados en algunos temas. Para lo cual nosotros ya desde el año pasado venimos trabajando con esos consultores. Es decir, viendo un listado de consultores, dándoles capacitación en cada herramienta, unificando los criterios. Entonces eso también está ayudando bastante. ¿Cuáles son estas etapas resumidas rápidamente? Son cuatro. Una es la decisión política y la capacitación a ese grupo primero, que es la constitución de un grupo en el cual esté el secretario general o el gerente general, el de presupuesto, el de recursos humanos y un grupo que es de alto nivel y que pueda llevar, digamos, tomar decisiones de dinero para poder hacer las consultorías que tengan que hacerse o también de decisiones de otra naturaleza. La segunda, que es la más larga, es la mirada interior. Y eso es una mirada interior de los puestos, sincerando lo que se está haciendo, la cantidad de gente que tengo, no únicamente las que están en el CAP, que son 728-276, sino también los CAS y también, en algunos casos, algunos locadores que están realizando funciones propias de la institución. Una mirada real. ¿Y qué es lo que hace cada uno? Bueno, y la mirada más compleja, que es la de los procesos. Porque al mirar procesos... Los procesos, ya. Los procesos. Porque al mirar los procesos, lo que nos va a llevar esto es a decir, en estos procesos necesitamos tanta gente con tales características y el resultado que queremos es este. Esta etapa acaba con una mirada de las mejoras que tienen que hacerse. Entonces, tenemos que mejorar en esto, en esto, y en tal proceso, en tal cosa que nos estamos haciendo. Y luego vienen ya los instrumentos de gestión, que es hacer todo lo que tenga que ver con los perfiles, la valorización de esos perfiles de cada persona. De cada persona, de cada puesto, digamos. De cada puesto. Entonces, ahí es ver competencias, ver las habilidades necesarias y los conocimientos necesarios. Y, además, la valorización de ese puesto. Porque la idea es que esté preestablecido cuál es la valorización de ese puesto. Entonces, eso nos va a llevar a un instrumento, que es el final, que es el CPE o el cuadro de personal de la entidad. Que nos dice, cada casillero va a tener estas habilidades o estas competencias y esta es la valorización de cada puesto. Eso, al final, y a la cuarta, va a servir para el tema del concurso. Entonces, los concursos, además, tienen que hacerse de manera estratégica. No es un concurso masivo para todos al mismo momento, sino cada entidad determinará cómo hacer los concursos dependiendo de una serie de factores. Los más indispensables en un momento, luego verá, digamos, si la mayoría va a pasar a la norma. Por ejemplo, en el caso de servir, lo que estamos pensando nosotros es que primero van a ser los directivos. Con un efecto demostrativo, con un efecto importante hacia los demás trabajadores. ¿Ustedes también están haciendo lo mismo? Ah, por supuesto. Estamos dentro del grupo de avanzada. Por ejemplo, en el proceso, ¿ustedes en qué etapa están? Nosotros ya estamos haciendo el tema de la dotación, de la cantidad de gente que tenemos que necesitamos para todos los procesos que ya están definidos. ¿Y resulta que necesitan más o menos gente que la que tienen ahora? En algunos aspectos necesitamos, por ejemplo, todo el tema de fiscalización, estamos recién empezando, necesitamos un poco más de gente. En otros procesos los hemos, digamos, mejorado para efectos de poder atender mejor a los ciudadanos. ¿Y el perfil de los perfiles que necesitan coincide con el perfil de los perfiles que tienen? No todos, no. Hemos tenido que hacer varios cambios. Entonces van a tener que, digamos, a la larga... Por eso, el concurso va a significar, y lo importante en todo este proceso es la capacitación. Porque lo que estamos haciendo nosotros y todas las demás instituciones es comenzar a capacitar a las personas para efectos de que en su momento estén lo suficientemente preparadas para poder acceder a los perfiles. De acuerdo. Y una vez que termina el proceso, todas las personas entran a este nuevo régimen de servicio civil. Ya se acabó la 274. No, la 276 y la 278 no. Ahí, en el tema de los concursos, tiene que ser voluntario. ¿Por qué voluntario? Los CAS no, los CAS tienen que concursar de todas maneras, pero 276 y 728 tienen la posibilidad de decidir no pasar al nuevo régimen. Entonces, ¿por qué? ¿No? Sí, van a ser ubicados, sin ninguna duda, pero seguirán con su propio régimen laboral. ¿Por qué? ¿Por qué razón? La primera tiene que ver con un tema conceptual de nosotros decidimos porque esa decisión de pasar o no pasar sea voluntaria por cada uno de los servidores. Y la segunda, porque también estamos viendo un tema de posibles costos. Lo que no queríamos era llenarnos de acciones de amparo, llenarnos de procesos judiciales. ¿Y los que ventajas tiene pasar al nuevo régimen? Ah, por ejemplo, en el caso del 276 es, tienen mejores derechos económicos. Los que pasan al nuevo régimen. Los que pasan. Pasan de un aguinaldo de 300 soles a un sueldo completo. Y estos aguinaldos son dos. Es decir, una gratificación de verdad. Exactamente. Y luego la CTS, que en el 276, que es un monto bastante pequeño, pasarían a tener un sueldo por cada año de servicios. Entonces, hay una... En eso nomás estamos hablando de 18%, 19% de incremento en sus haberes. Además, tienen la posibilidad de postular a nuevos puestos en los cuales puedan tener una remuneración, una retribución mayor. Pero estos en la 276 y en el otro régimen, si decidieran permanecer ahí, pese a las mejoras que tendrían en el nuevo régimen, de todos modos están sujetos a las evaluaciones y a todo lo que tiene que ver con los aspectos eritocráticos. Ciertamente. Si al cabo de ciertas evaluaciones, pues no rinden, tendrían que retirarse, en fin. Ahora, el modelo de evaluación que estamos creando es un modelo que tiene como finalidad principal la mejora continua de los servidores y de las entidades. Entonces, yo, jefe, a mitad de año voy a poder ver qué cosa no está funcionando y qué cosa sí está funcionando. Si vamos a lograr nuestras metas o no vamos a lograr nuestras metas. Y hacer, tomar las decisiones necesarias para hacer que las metas se logren. Entonces, la evaluación por desempeño, la evaluación de rendimiento que estamos haciendo, tiene esa finalidad. Es cómo permanentemente las instituciones van a poder mirarse para efectos de poder lograr temas concretos en las metas. En los resultados, qué es lo que queremos todos, ¿no? Ahora, este proceso, esta hoja de ruta, yo me imagino que parte de la definición de los objetivos de la institución. Por supuesto. Es decir, ahí también hay una redefinición, puede haber una redefinición. Por supuesto. Ya, claro, porque solamente a partir de las funciones, de los objetivos que yo puedo definir entonces qué personal necesito, etcétera, y todo lo demás. O sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho un plan estratégico hasta el 2021. Ya. Hemos estado felizmente apoyados por la cooperación canadiense y hemos estado trabajando y mirándonos qué es lo que queremos al 2021. Qué tipo de servicio civil queremos y, digamos, tenemos la ruta totalmente trazada. ¿Y cada entidad que haga este proceso tendría que también tener un plan estratégico? Le llegan a tener la necesidad de tener un plan estratégico y comenzar a planificar. A planificar cómo crecemos, a planificar en qué capacitamos, a planificar cómo vamos a hacer la evaluación. Entonces, lleva a ser mucho más ordenados y adicionalmente mucho más técnicos y luego poder tener resultados. ¿Qué entidades, qué ministerios, por ejemplo, están más avanzados en este proceso? Los más avanzados en este momento de ministerios es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. Ajá. Esos son los que están, digamos, en el grupo que está avanzando mucho más rápido. Entiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes no está. No, sí, está. Está, pero está prohibida, creo, un proyecto. No, no está prohibida. Están, todos los ministerios están. Todos los ministerios están. Todos los ministerios. En su conjunto. En su conjunto. Porque ese es un ministerio clave por el tema de las obras. Ahora el problema es que no podemos reacelerar la economía porque no hay capacidad de ejecución. Sí, y además en esto hay, digamos, yo diría, hay una voluntad política clarísima de los ministros de hacer la hoja de ruta, de trabajarla en cada una de las OPs. Digamos, eso se ha visto en Consejo de Ministros y hay una voluntad política clarísima en ese sentido. Eso le iba a preguntar porque esto requiere la voluntad política del ministro. Si el ministro no empuja, esto no avanza. Hay voluntad política del Consejo de Ministros, de la Premier y de cada uno de los ministros. Ahora, una vez terminado el proceso en cada institución, hay una redefinición de la propia escala salarial. La idea era también que los niveles medios y altos, digamos, estuviesen mejor remunerados para no seguir perdiendo talento y más bien recuperar talento, ¿no? Exactamente. Entonces hay una valorización realizada en el decreto supremo de economía, realizado por el Ministerio de Economía, y justamente es eso. O sea, lo que creemos, la base es, el servidor público no debe estar más remunerado, debe estar bien remunerado para efectos de exigir que cumpla con la labor en favor de los ciudadanos. Pero esa nueva escala no la han definido todavía. Ya está, ya está, está publicada. Digamos, de repente habrá que hacernos unos ajustes en algún momento, pero está ya desde... ¿Cuánto ganaría, por ejemplo, un director general? Un director general, digamos, dependiendo de qué ministerio, porque no todos ganan igual. Ah, eso depende del ministerio. Ah, es que hay un tema de responsabilidades. O sea, digamos, por ejemplo... Eso me parece muy bien. Por ejemplo, digamos, en un ministerio grande, una responsabilidad, el que compra, por ejemplo, ¿no? Si estoy comprando 2.000 o 3.000 millones, no es lo mismo que aquel que compra 20 millones. Entonces hay una estructura básica que es más o menos similar, pero luego viene lo que llamamos nosotros la ajustada, que es la que va definiendo en función de responsabilidades. Entonces, a los iguales se les trata igual y a los desiguales se les trata desigual. Y obviamente, si tengo mayores responsabilidades, es necesario tener una posibilidad de ganar un poco más, ¿no? De acuerdo. Y no nos puedes decir los niveles, digamos, cuánto ganaría un director general... Es que depende, en realidad, de cada ministerio y eso se va a definir cuando esté el CPE. Es porque, digamos, depende de una serie de factores, ¿no? Entonces no podemos decir vas a ganar tanto y... Ahora, esto supone mayor gasto a nivel global. Es decir, si todas las entidades ingresaran a este sistema, significa que los sueldos se van a incrementar, sobre todo en los niveles medios y altos, porque entiendo que del diagnóstico que se hizo, aquí hay una estructura muy achatada en donde los niveles, digamos, inferiores de la burocracia, los porteros, en fin, etc., ganan mucho más que en el sector privado. En cambio, los niveles medios y altos ganan mucho menos que en el sector privado, ¿no? Entonces es una cosa absurda. ¿Va a haber más gasto? ¿Cuánto de presupuesto hay en el presupuesto de este año, por ejemplo? En ese año, 850 millones. ¿850 millones para esto? Sí. ¿Eso presupone, entonces, que hay varias entidades que van ya a terminar? La idea es esa. ¿Pero van a terminar algunas este año? Sí, sí, por supuesto. Digamos, hay un grupo, digamos, 10, 12, que están muy avanzadas, que estamos esperando que sea el, digamos, en los primeros siete meses que esto suceda, y luego estamos esperando que un grupo también importante sea a final de año. ¿El Ministerio del Interior, por ejemplo, está también embarcado en esto? Sí, por supuesto. Y además, el Ministerio del Interior, digamos, ha comenzado a tener cambios importantes. Ya lo hemos visto en el tema de gerentes públicos. ¿Han pedido algunos gerentes públicos? Sí, hay gerentes públicos. Desde el mes de enero. Pero en el hospital, ¿no? Bueno, digamos, es importantísimo. No, sí, importantísimo. Importantísimo. O sea, digamos, era cómo comenzar a mejorar justamente en algo que estaba, no estaba funcionando muy bien, y ahora trabajando con los oficiales que están en los propios hospitales, la cosa comienza a ver cómo lo mejoramos, ¿no? Y adicionalmente, digamos, ya hay pedidos del actual Ministro del Interior. Tenemos que conversar un poco más del asunto, cuáles puestos, pero sí. Claro, él mencionó en este programa puestos vinculados justamente a las compras, logística, no sé si personal. Bueno, él tiene una experiencia muy buena con gerentes públicos en el INPE, ¿no? Digamos, él llegó a tener 25 gerentes públicos en el INPE. ¿Han experimentado en alguna de estas entidades resistencias internas a este cambio? Siempre hay, siempre hay. Siempre hay. Y, digamos, es lógico que existan. Lo que hemos notado es que cada vez hay menos resistencias, entienden que lo que estamos diciendo y la voluntad de servir es no causar daño, sino por el contrario, es cómo comenzamos a que los propios servidores comiencen a utilizar su innovación, su imaginación, a hacer las cosas mejor. ¿Considera que, digamos, el próximo gobierno a partir del 2016 va a tener ya un Estado diferente, un Estado mucho más modernizado? Digamos, no, no es un total gran. ¿Qué porcentaje del Ejecutivo va a estar ya inmerso en la nueva ley? Digamos, un porcentaje bastante alto, creo yo, o estará a punto de terminar, pero, digamos, esto, creemos nosotros, se convierte en una política de Estado. Tiene que ser una política de Estado, claro. Y sería, creo yo, bastante irresponsable por parte de alguien que quiera ser presidente, que trate de derrumbar esta... Sí, pues. O sea, puede ser que tengamos algunas diferencias en algunos temas. Pero todo puede ocurrir en nuestro país, pues, ¿no? Ya vemos como, por ejemplo, el alcalde de Lima quiere dar marcha atrás o disolver, deshacer la reforma de transporte, que es una reforma que cuesta tanto hacer. Estas reformas, pues, son complejas, difíciles, requieren voluntad política, mucha capacidad técnica. Entonces sería, pues, lamentable que esto se cortara, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, alguien que tenga una visión de estadista, tendrá que entender que una reforma como esta tiene que seguir y ser profundizada. Juan Carlos Cortés, que todas las fuerzas lo acompañen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su participación en la hora L. Vamos a una pausa. Regresamos con Gino Costa, exministro del Interior, presidente de Ciudad Nuestra, presentado, acaba de presentar un libro que se llama ¿Quiénes son los delincuentes en el Perú y por qué? Muy interesante, muy importante para planificar la lucha contra la delincuencia. Regresamos. Este regreso a clases con Internet de Claro. Lo sabrás todo. Nuevo Yogurt Gloria. Renovarnos nos hace.